Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal, por acá. Siempre esta diagonal primero, 2 por 7, 14, baja el más, 9 por 2, 18, y ahora abajo 9 por 7, 63. Arriba la suma, 32. ¿Y con el 63 de abajo se podrán simplificar? No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, 63 se podría dividir entre 3 o entre 7, pero 32 no. Por eso ahí termina.